Oaxaca Oaxaca hermosa mi capital, tierra de Juárez, tierra de Dios Yo a ti te canto de corazón, mi tierra linda, tú eres mi amor Todos tus valles alegres son, eres la cuna del gran pastor Por eso yo a ti te canto, Oaxaca hermosa mi capital Porque eres tierra de encanto y de belleza muy singular Por eso yo a ti te canto, Oaxaca hermosa mi capital Porque eres tierra de encanto y de belleza muy singular Oaxaca hermosa mi capital, tierra de Juárez, tierra de Dios Yo a ti te canto de corazón, mi tierra linda, tú eres mi amor Todos tus valles alegres son, eres la cuna del gran pastor Por eso yo a ti te canto, Oaxaca hermosa mi capital Porque eres tierra de encanto y de belleza muy singular Por eso yo a ti te canto, Oaxaca hermosa mi capital Porque eres tierra de encanto y de belleza muy singular Música 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 ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? A ver. ¿Suscríbete al canal? ¿Está bueno? Gracias.